Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de mí brindando Uh, uh, uh